¿Existe gente normal o solo es un mito? Hola, soy María de Mi Vida en Blanco y aquí hablamos de libros. Y sí, esto tiene que ver con un libro que he leído, que te lo desvelaré al final del vídeo. Yo este libro lo clasificaría como novela romántica, que dura cuatro años. Tampoco diría que es una novela romántica al uso, porque los protagonistas lo dejan, lo cogen, lo dejan, lo cogen durante ese periodo de tiempo. El argumento me ha gustado porque no romantiza el romanticismo. De hecho, es una relación bastante tortuosa. En cuanto a los personajes, ni uno ni el otro me han sido... En cuanto a los personajes, que no me ha gustado ninguno de los dos. Para mí no han tenido una evolución tan grande como nos lo hace querer saber la autora. Que sí que es verdad que es donde más salto debería haber, porque es desde el instituto hasta que terminan la universidad. Y a mí me faltaba algo. Básicamente, crecían de edad, pero no crecían de mente. Y además, transcurrían los años y tampoco pasaba nada significativo que diga, uuuh, me ha llamado la atención. Salvo al final que ha tenido un pequeño giro que le ha dado un poquito de chicha a la historia, el resto... Eso sí, la manera de contar la historia, es decir, la pluma de la autora, un 10 de 10. Me ha gustado mucho. Tiene una manera de escribir muy personal. No te dice que los personajes están tristes. Más bien, te describe todo lo que hay alrededor y te da esa sensación de tristeza. Y una cosa que me ha chirriado mucho es que en los diálogos no hay guiones. ¿Te recomiendo este libro? No lo sé. Yo iba con muchas expectativas y la verdad es que me ha defraudado un poco. Y del libro que te hablo es Gente normal de Sally Rooney. Dale like, déjame en comentarios si te has leído este libro y qué te ha parecido y sígueme para más vídeos sobre libros.